Pagar 162,617 colones por concepto de Canon en 2023 a 236,869 para 2024 provocó esto durante la mañana de este jueves 9 de noviembre en la carretera Interamericana Sur en Pérez Celedón. Los transportistas de servicios especiales que abarca estudiantes, trabajadores y turismo realizaron una manifestación pacífica aplicando tortuguismo como una forma de presión contra el Consejo de Transporte Público por el incremento de un 45.66% en el Canon para 2024. Para que las personas entiendan, nosotros en el Marchamo pagamos un rubro que se llama el Canon. Este Canon normalmente ha rondado los 150.000 colones más el Marchamo. Esto por todas las unidades, sea turismo, transporte de estudiantes, servicios ocasionales o trabajadores. Este año en específico estamos sufriendo un aumento de un 46% de este monto. O sea, pasamos de pagar 150.000 colones a pagar 76.000 colones más aproximadamente. Más el Marchamo. Entonces creemos que sí se está violentando esa parte de nuestras empresas porque si lo sumamos con todas las unidades de turismo del país es mucho y otras líneas de transporte en el país más bien están viéndose beneficiadas donde les está bajando. Entonces sí creemos que tenemos que hacer un llamado al CTP que nos vuelva a ver porque no tenemos ese apoyo a nivel de Consejo de Transporte Público en San José. No tenemos el apoyo como servicios ocasionales. Otras, como les decía, las de ruta regular sí tienen el apoyo. Nosotros no lo tenemos, entonces es ese llamado alzando la voz. Los empresarios autobuceros se sienten preocupados porque un aumento de ese tipo en el Canon se verá reflejado en los costos de operación de las empresas y en las tarifas. El Consejo de Transporte Público, la Junta Directiva del Consejo de Transporte Público, acordó un aumento de un 45% para el Canon de los servicios especiales. Esto nos afecta a nosotros enormemente porque los costos operativos de las empresas son muy altos y con este aumento de este Canon que tenemos para el 2024 nos vamos a ver más afectados para el trabajo del próximo año. Además de eso, nos afecta en las tarifas que nosotros trabajamos para el sector donde nosotros brindamos los servicios especiales, que es turismo, trabajadores y transporte de estudiantes. Esas son las tres actividades que se están viendo afectadas con este Canon que tuvo un aumento promedio de 75.000 colones por unidad. A ruta regular le bajó un promedio de un 44%, a nosotros nos aumentó un 46% y a taxi un 4%. Le aumentó lo que es el Canon del Consejo de Transporte Público. Estos empresarios definen como un golpe contra ese sector, tanto los que tienen más unidades como los que operan con menos. Nosotros nos estamos hoy pronunciando en contra del aumento desmedido que tenemos en el aumento del Canon. El Canon es una fase del marchamo que se paga a los autobuses en este caso de transporte público y este año tenemos un aumento de un 46%. Eso significa 75.000 colones por cada unidad. Recordemos que estamos recién pasando una pandemia donde todo el servicio de transporte de servicios especiales, recordemos que esto es servicios especiales, ruta de transporte público no, ellos tuvieron una disminución de un 45% en el pago del Canon. Sin embargo nosotros los de servicios especiales, llámese turismo, trabajadores y transporte de estudiantes, hasta ahí es donde nos están perjudicando con este 46%. Aquí en Pérez Celedón, si usted se pone a ver, tal vez hay 3, 4, 5 empresas que tienen bastantes unidades fuera de ahí, todo el resto de transportistas lo que tienen es una, dos o tres bucetas lo más. Y es muy difícil hoy por hoy sostener las empresas, todas las cargas sociales, todo lo que conlleva ser empresario es muy difícil. A esto súmale que si tienes 3 unidades, 75 por 3, son 225.000 colones, un poco más, que se nos está yendo solamente en este rubro. Este mismo jueves, representantes de los servicios especiales se reunieron con autoridades del CTP para buscar soluciones ante esta preocupación.